Uy, uy, uy Bro, tío, ¿tienes hora? Eh, las seis y media Pero con el móvil, tío, dímelo con el móvil Te lo había dejado aquí, ¿no? Eh, no, 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 aquí no está Vale, me lo habéis escondido, venga, darme el móvil No, que no lo tenemos, de verdad Dios, siempre me hacen lo mismo, darme el móvil Igual en la papelera esa de allá Un poquito más la mano Qué asco, bro, que no está el móvil aquí Que igual está aquí, en la bolsa esta Pero espera, espera, espera Si me hacen lo mismo, tío Dame el móvil, tío Ahí lo tienes que tener Joder, de verdad, tío, es que en serio, siempre hacéis lo mismo, tío Siempre hacéis lo mismo Hermano, que no está el móvil aquí, tío, ¿dónde está? Lo tienes aquí, lo tienes aquí Guille, por favor, dame el móvil, tío Te juro que no lo tengo, bro Te juro que no lo tengo, bro, no lo tengo, no sé dónde está Te lo juro, bro, hermano, no tengo ni idea, bro, no lo he cogido, bro Vale, tío, ahora en serio, toma el móvil Bro, que el móvil no está aquí Pero si estaba ahí, tío ¡Eh, mi móvil!